Es que no alcanza a grabar hasta allá, no tiene zoom Es que no alcanza a grabar hasta allá, no tiene zoom Bueno, no, no tanto A esta experiencia mejor le quedo parada, güey, no, no ¡Ah! ¡Huah! ¿Ves? ¡Qué Japón ni qué nada, eh! ¡Eh! ¡Qué Japón ni qué nada! ¡Soy al cine, ¿no? ¡Ja, ja! Ya, ya se paró ¡Sí! ¡Ay no me gusta! ¿Se les metió el agua, señor?